Amigas y amigos, es un gusto saludarles. La contratación de 500 médicos cubanos por parte del Gobierno de México ha caído como un balde de agua fría para los profesionales de la salud, que han expresado con reclamos su inconformidad y a la que se han incorporado diferentes sectores de la sociedad. Y es que, de acuerdo a las cifras dadas por el mismo Secretario de Salud Federal, en todo el país hacen falta 123 mil médicos generales y 72 mil médicos especialistas, que a decir de él, se niegan a acudir a las comunidades marginadas por temor a la inseguridad. Sin embargo, lo que no ha señalado el responsable de la salud en México es que tampoco hay un presupuesto destinado para su contratación. Los serios cuestionamientos al presidente por la firma de un convenio con su homólogo en Cuba, Díaz Canel, lo llevaron a hacer graves cuestionamientos hacia la comunidad médica, hacia las universidades y en especial a la UNAM, de la que dijo, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar el COVID en México, se fueron a sus casas. Tales aseveraciones llevaron a la máxima Casa de Estudios de la Nación a emitir un comunicado, en el que explican que el mismo gobierno federal les pidió que retiraran a sus estudiantes de los hospitales mediante un oficio fechado el 19 de marzo del 2020, por el cual se suspenden todas las actividades de los ciclos de pregrado, solicitando a directoras y directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Diversos médicos mexicanos han levantado la voz, pero seguramente serán nuevamente callados a través de las descalificaciones en sus mañaneras y que serán secundados por miles de sus seguidores que no se han dado cuenta que los servicios públicos de salud en México están colapsados, que no hay médicos ni medicinas, pero además que estamos muy lejos de llegar al Dinamarca que nos prometieron. Tal parece que finalmente la oposición ya entendió la posición de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, al reclamar al Ejecutivo Federal esas actitudes arrogantes, prepotentes y sobre todo indolentes que están hundiendo cada día más a nuestro país, atacando todo aquel que resulta un peligro para su 4T. Y parece ser que ya le aplican aquella de que achillidos de marrano, oídos de carnicero. ¿Ustedes qué opinan?